Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó, bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Bueno es Dios, Dios. Puerto Rico. Como Dios ha sido bueno, Dios. Tenemos, Señor. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré, bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él, yo quiero serle fiel, bueno es Dios, Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es. Vamos a ponernos aquí y cantarlo de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Ahora quiero escucharlos a ustedes, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Levanten sus manos y díganlo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Gracias por ver el video.